¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora sí, a la guía. Ahora, comenzando con los descifradores. ¿Qué necesitáis para abrir los alijos del fin del Bosque Encantado? Es decir, para obtener las recompensas. Estos se pueden conseguir aleatoriamente completando cualquier actividad. Da igual lo larga que sea. Da igual lo bien que la juegues o la completes, la puntuación que obtengas. Y da igual la dificultad. Entonces, el mejor modo de farmear estos descifradores para abrir los alijos del Bosque Encantado es completar cazas de pesadillas. En particular la descolas de esta semana es muy rápida de completar y una de las recomendadas. Luego también están las partidas de crisol. Depende de cómo se te dé en las partidas de disputa, puedes terminarlas bastante rápido. Recordad siempre llevar una máscara equipada para poder conseguir estos descifradores. Si no, no tenéis oportunidades de conseguirlos. Además de eso, también os recomiendo hacer la primera misión, la primera parte, una vez con cada jugador. Porque la primera vez que completas la primera parte de la aventura de Eva Levante, te aseguran, te garantizan conseguir un descifrador. Así que totalmente he recomendado que hagáis el inicio de esta aventura con los tres personajes. Entonces, esa es la única forma garantizada de conseguir tres sin fallo, hacer la primera parte con los tres personajes. Y más allá de eso, como os digo, totalmente recomendado que hagáis las cazas de pesadillas. Ahora, otro truco. Aquí, en el Bosque Encantado, estos cofres que estáis viendo, estos últimos de aquí atrás, son los que se abren con el descifrador. Pero el de adelante se abre siempre que completas el Bosque Encantado. Eso para confirmaros un par de detalles de cómo funciona este bosque a diferencia del año pasado. Entonces, todos esos cofres aparecerán directamente, ¿vale? O sea, lo que varía cuando completas más o menos ramificaciones son las recompensas de este primer cofre. ¿Vale? Que dan más o menos caramelos y monedas extrañas dependiendo de las ramas que hayas liberado, ¿vale? Pero los de atrás siempre están. Así que si lo único que os interesa es abrirlos, podéis venir con los descifradores que tengáis, completarlos súper rápido, no hace falta que lleguéis ni a la tres, que ya están en esos cofres. Y es, bueno, la mejor forma de ir y abrirlos, si lo que queréis es gastar todos los descifradores una vez los hayáis farmeado. Ahora, para hablaros del glitch, para conseguir monedas extrañas de chocolate, sin hacer nada de nada, es decir, sin moveros, regresamos a las fraguas. O sea, simplemente con deciros fraguas, los que ya sabéis cómo farmear las fraguas AFK, pues ya sabéis a lo que me refiero. Y es que Bungie, pese a haber parcheado otro tipo de materiales que se pueden obtener de las fraguas, no ha parcheado las monedas extrañas. Así que os explico. Antes que nada, estamos en el canal de Cheese Forever, quien descubrió este glitch hace mucho tiempo, el de las fraguas, ¿vale? Y aunque ya lo hubiésemos mencionado en el canal, pues quería recordaros que este es el crack de los glitches, ¿vale? Shoutout a este wey. Y básicamente hay que hacer lo mismo que hacíamos antes, pausen. Aquí como veis, en vuestro apartado de armadura de cualquiera de las clases, en la de niveles, ¿vale? De subir de nivel, tenéis una pieza de clase, un distintivo, una capa o un distintivo de titanes, ¿vale? Con nivel 21 de energía, ¿vale? Así que conseguir este que como veis no cuesta nada, ¿vale? Y el resto de piezas de armadura tienen que ser de 750. ¿Por qué? Porque así no molestaremos a la gente que está haciendo bien las fraguas y podremos hacer las AFK con gente que o no está jugando, es decir, o no se encuentra nadie, o directamente están haciendo lo mismo, no se mueven y simplemente morís y se reinicia la fragua. Y eso podéis hacerlo ilimitadamente, ¿vale? O sea, una vez mueres, te dan la moneda de chocolate, vuelve a buscar automáticamente y así puedes estar toda la noche sin hacer nada dejando el mando ahí. Obviamente es un sistema que no le hace mucha gracia a la gente, pero es algo que supuestamente Bungie había parcheado, es decir, hay muchos materiales y cosas que ya no se pueden farmear de ese modo, pero aparentemente supo que no les importó lo suficiente como para arreglarlo para este evento. Eso no significa que no lo puedan parchear, ¿vale? Quizás terminan de parchearlo, personalmente lo dudo si no les ha importado cambiarlo hasta ahora, esto de las monedas en particular, pero tened en cuenta eso, puede que lo parcheen, así que aprovechadlo, os recomiendo compartirlo con vuestra escuadra, clan y obviamente os recomiendo antes que nada jugar el juego tal y como se tiene que jugar, ¿vale? Este es un método para aquellos que quizás no tienen tiempo, X razones, ¿vale? Sé que hay gente que les interesa esto, incluso aunque sean los que más horas le pegan al juego. Todos modos, os lo comento así para a quienes les interese, ¿vale? No es que quiera promover este modo de juego, pero es algo que sé que os puede servir de ayuda. Y bueno, ya habéis visto cómo funciona, ¿vale? O sea, esto lo dejáis una noche y no sé cuántas monedas seréis capaces de ganar, pero muchas más de las que habríais ganado si no hubieseis puesto ese glitch. De todos modos, pasando a más info. Luego tendréis el canal de Chisfore va abajo en la descripción, por cierto. Ahora estamos en el apartado de triunfos. La mayoría no han cambiado de los de 2019, pero vamos a mencionar los que sí. Por cierto, nos pide completar, bueno, abrir 15 alijos, 30 y hasta 45 alijos, ¿vale? Esos son simplemente 45 alijos y ya tienes esos 3 triunfos. Luego nos pide adquirir 5 máscaras, que ya veis cómo se compran, ¿vale? Con los caramelos y monedas, que os he explicado cómo farmear y ahora os daré otros consejos. Luego también nos pide conseguir el espectro, la sparrow y la nave, que se obtienen comprándolos con caramelos una vez habéis desblocado los triunfos que hemos mencionado anteriormente, así que ningún misterio. Luego tenemos el poder aterrador, que os pide conseguir historia de horror, si no recuerdo mal. Muy fácil, porque en cualquiera de los cofres os puede tocar, ¿vale? Al igual que el licantropo de Breitek, así que muy fácil obtener las armas. Este otro os pide completar una simple hazaña, este otro os pide el emblema en lo profundo, en el bosque, que os pide despejar la séptima ramificación en el bosque encantado, ¿vale? Con una escuadra es sencillito, ahora os daré algunos consejos para completarlo más fácil. Luego tenemos visión arácnida. No sé si a vosotros os aparecerá, porque esta temporada no lo he visto en su inventario, ¿vale? Pero es este consumible que hay que consumir y en lo que, por cierto, esto aumenta la cantidad de monedas extrañas que se pueden conseguir y completando actividades de cualquier tipo, como asaltos o cazas de pesadillas, lo que sea, te dan la oportunidad de conseguir ese triunfo, ¿vale? Simplemente tienes que activar el consumible y utilizarlo en distintas actividades. Como os digo, no sé si está esta temporada, igual ni siquiera os aparece el triunfo, que os he mencionado, y es simplemente del año pasado, pero en caso de que siga estando ese triunfo, pues esta es la forma en la que se obtiene, ¿vale? Porque si no os aparece ahora, en las próximas semanas aparecerá el consumible para tener más posibilidades de farmear estos materiales. Luego está el que os pide recoger golosinas. Ahora no recuerdo cuál era el límite, pero no es muy complicado. Ya os he explicado cómo se farmea, os explicaré ahora aún más consejos, como os digo. Este os pide obtener todas las máscaras de 2019. No sé si os lo pedirá este año, igual os pide simplemente 5 máscaras, como el que hemos visto antes, ¿vale? Igual este no os aparece si no jugasteis el año pasado, pero bueno, es sencillo, conseguir 5 máscaras. Y luego este os pide recoger X monedas extrañas. Como os digo, ahora os explico cómo farmearlo aún mejor. Luego el único triunfo que me seguía apareciendo a mí en oculto debería ser Looking Glass, ¿vale? Creo que es visión de vidrio, si lo traduzco bien, ¿vale? Que nos pide adquirir la lente ascendente de la araña, ¿vale? Que por lo que hemos visto es un ítem, es decir, por lo que hemos averiguado en la base de datos, es un ítem, la lente ascendente, simplemente de inventario, ¿vale? Que forma parte simplemente del triunfo, ¿vale? Es decir, que no haremos nada con él en principio. Aquí podéis verlo, ¿vale? Estuvimos hablando de él hace un tiempo porque es muy misterioso, es muy interesante. Dice, una lente convergente de la ciudad onírica a través de la cual en ocasiones se puede atisbar el plano ascendente. Como os digo, en principio es un ítem que no utilizaremos, como veis aún nadie lo ha obtenido, así que suponemos que se obtendrá a lo largo de este evento cuando aparezca la aventura de la araña, que enseguida pasamos a ella. Que veis, comple apócrifo, que como veis no ha formado parte de las aventuras que hemos completado de Balevante, nos pide hablar con la araña en la costa enredada, solamente eso. Y probablemente sea para cuando nos dé lente ascendente y completemos ese triunfo oculto, ¿vale? Caso es que la descripción era lo que más nos intrigó. El espectro nos dice, ¿qué hacía la casa de los reyes estudiando la magia de la colmena en las ruinas del acorazado de Oryx? ¿Por qué querrían robarlo los Vex? ¿Y qué valor tiene todo esto para la araña? Está muy, pero que muy interesante el lore que ha venido con este evento, por el que pasaré en otro vídeo, como no, ¿vale? Este es una guía del evento, pero muy pronto pasaremos por la guía, o sea, por lore, y os digo, está muy interesante lo que se está revelando con este evento, para los que quizás no le estéis prestando tanta atención. Yo os lo recomiendo, ¿vale? Prestar atención. Así que pronto vídeo de lore, pero ahora, continuando con más. Ahora, pasando a la Super Mega Civil Ultra, hiper rápida guía, pero importante para los que nunca hayan jugado Fiesta de las Almas, primero tendréis que recoger la aventura de Eva Levante. Aquí la tenéis. Os dará a elegir entre tres máscaras de energía solar, arco o vacío. Escogeis la que más os guste. Luego podréis comprarles más a un precio más barato si es que queréis. Estas en particular, las del Cryptarka, estas cuestan caramelos o monedas extrañas. Monedas extrañas era, si no recuerdo mal. Y, como os digo, no son difíciles de farmear, ¿vale? Siguiendo los consejos que os he comentado y otros que os comentaré ahora. Luego, a través de los contratos podéis obtener más caramelos, más monedas y, sobre todo, con estos dos semanales polvo luminoso, ¿vale? Es un método, o sea, bueno, es un buen momento los eventos para farmear aún más contratos semanales y más polvo luminoso, sobre todo, para la próxima temporada. En fin, aquí tenéis todas las máscaras. No tienen misterio. Estas recompensas, como os digo, tienen que ver con los triunfos. Primero se consiguen los triunfos de los alijos y luego con los caramelos las compráis. Así que no tienen misterio. El segundo paso os pide hablar con la araña, simplemente hablar con ella. Y os pedirá completar un asalto, partida de gambito o partida del crisol. Si queréis hacerlo súper rápido podéis hacer el lago de las sombras directamente desde el directorio, ¿vale? Lo escogéis, lo hacéis súper rápido porque es de los más rápidos de hacer y listo, ¿vale? Y si no, pues una partida de crisol real quick y listo también. Bien, entonces podréis ir al Bosque Encantado y gastar ese descifrador que habéis ganado completando la actividad, ¿vale? Como veis, las máscaras tienen modificadores únicos, estos últimos tres, ¿vale? Y son muy importantes porque aumentan la posibilidad de encontrar munición pesada, de entre otras muy buenas ventajas, ¿vale? Escogí la final porque cada baja de precisión otorga energía de granada y cuerpo a cuerpo y las granadas con el hechicero las aprovecho mucho. Así que escogí esta en particular por esa razón. En cuanto a armas que utilizaré en el Bosque Encantado, teniendo en cuenta que hay tanta pesada, recomiendo ametralladoras porque podéis pasaros todo, toda la actividad utilizando ametralladoras y sin quedaros sin munición, sobre todo si aprovecháis otros modificadores para obtener más pesada. Y, bueno, la espada guillotina también está bien para los jefes, pero la verdad que después de haber estado con la guillotina en este, en particular este intento, me dije, no, mejor utilizar una ametralladora, ¿vale? O algo que tenga más munición para controlar aún más rápido y despejar las alas más rápido. Y ya para el jefe, la verdad que los jefes se funden muy rápido con trabajo en equipo y algún otro buen arma destructiva como una telesto, una cima o algo así. Así que esas son mis recomendaciones así por encima. Una vez completéis el Bosque Encantado, como os digo, dependiendo de cuántas ramificaciones os darán más o menos recompensas en este primer cofre que brilla y luego los otros los podréis abrir con depende cuántos descifradores tengáis, ¿vale? Como os digo, esta es la forma en la que funciona el evento y... No tiene misterio. Más que esto. Entonces vuelves con Eva Levante, ganas unas monedas y listo. Ahora continúas farmeando el evento y esperando que aparezca la aventura de la araña, averiguar más sobre ella, pronto vídeo de lore y... Más allá de esto, solo me cabe mencionaros que en la torre, de vez en cuando se reiniciará y encontraréis caramelos y creo que monedas extrañas también si os subís a los árboles y a los decorados que hay por ahí. Veréis que por ahí hay escondidas algunas que podéis recoger de esa forma también, además para pasar un ratillo saltando, ¿vale? Y desestresaros de tanto tiro. Así que dicho eso, ya lo sabéis todo. Ahora solo falta ver cuando aparece esa aventura de la araña, qué tal está, de qué trata. En principio solo hablaremos con ella, supongo que nos dará la lente y entonces ya tendremos el triunfo. Es decir que no me espero ninguna locura, la verdad, pero molaría, molaría, ¿vale? Pronto con el vídeo del lore, que os comentaré sobre todo lo que nos ha entrevelado en este evento y más, pasaremos también por teorías como esa, ¿vale? Pero la verdad que no me gusta mucho centrarme en teorías, solo menciono algunas que me interesan, ¿vale? Así que hablaremos brevemente sobre qué esperar después de todo lo que os mencionaré que sabemos del lore que ha venido con este evento, ¿vale? Así que dejo de iros ya, espero que esta guía definitiva os haya ser una ayuda. O sea, hemos pasado por todo, los triunfos, glitches, métodos de farmeo, todos los pasos de la aventura, así que cualquier duda más que tengáis me la podéis dejar en los comentarios y si no, yo, algún otro buen suscriptor seguro que os puede ayudar. Y al margen de eso, si se descubre lo de la araña y tiene que, bueno, tiene mucho más misterio, pues como no, os lo mencionaré. Pero al margen de eso podéis esperar el vídeo del lore y muchos más, como siempre, ¿vale? Así que cheque de otro vídeo, bendiciones, dile a tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.